mire pollo ahora que ya tiene su que se puede decir chava novia mujer como le puede decir que diga cómo la puede calificar con una puede calificar novia mujer amiga futura novio o sea que besito y todo eso sí hay no son novios conmigo en la librería de regalos así va así comenzó el mejor de aquí le dijo este hace este arreglo y sacó el teléfono y sale con un montón de rosas y le digo yo si le dijo mire y letras no tiene como que que ponga él no sé qué y buscando letras porque hay así de gente mire y un montón de cosas de 14 de febrero cuando fuimos al chino cuando bajamos a las artesanías y todo eso estaba un voladito así de una pareja que estaba en una lancha y solo decía ay yo y mi futura esposa de navarra haciendo una lancha haciendo chasca haciendo chasca chasca y todo lo miraba así y decía a ver un día voy a estar con ajá con una lancha chasca pues si entonces este ahora apoyo que anda con con su con su con su chava novia este bueno lo como como quiere llamar apoyo a este apoyo ha cambiado y mire el pollo ahora nomás terminamos de aquí y sale chiviado sus camaradas lo que más me gusta a mí cuando estaba repartiendo como andaba hablando con la chava yo le podía pedir todo y como hablando con la chava me decía si si a todo eso me llega después yo le decía yo y yo denme este me lo voy a traer si me decía no decime ahorita no ayer estaba hablando con un amigo y también con un amigo de él porque es amigo no es en la noche en la noche que estabas hablando la besi aquí allí en la tarifa la besi estuvo en la tarifa así hablando mire es pura locuita en la noche ayer en la casa estaba recorriendo y hablando por delante y yo diciendo una locuita no vaya afuera el hermano de ellos 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 entonces vino y me dijo me dice viena me dice cada vez que yo porque yo siempre entro con fuego me dice no hombre antes de que ese hombre se enamorara solo hablábamos pasándome aquel día yo le llamé y me dice ayer yo le llamé y me dijo que no podía porque estaba bien ocupado le volví a llamar el siguiente día y me dijo que no podía porque estaba con la chava la que siempre traga traga y traga no puede darle tragar pues sí antes se quedaba aquí hablamos con nosotros hoy no 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 pues si entonces ahora este pollo que anda con su chava va bueno o sea se ha conseguido se ha conseguido cosas buenas pero cosas buenas ahora los lunes el pollo ya no pasa en la casa bien hoy es el día lunes el día lunes el pollo cámara se va a dar unas comidas no 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 nada pues si entonces los lunes ahora pollo camarada en los lunes se va a dar unas comidas me han contado pero comidas de respeto ahora el pollo se va a dar unas comidas de sopa de gallina india gallina asada y resulta de que me han dicho que la jenny también se da esas comidas los lunes matan tres gallinas se reúnen y y y y tres gallinas asadas cámara asadas con sopa y por ahí me dijeron mira pollo me dijeron allá dándose la gran vida comiendo carne carne de gallina asada me dijeron y comiendo sopita me dijo ahí ahí está me dijo alivianándose con toda la familia de la nuno me dice pero vino lulo ahora va lulo pero la gallina yo la he comprado vino lulo ahora va y me y me dijo lulo ah me dijo usted no sabe me dice ahí al porque cree que andan tan amiguitos la nayel porque llegó la nayel y darle un gran abrazo a pollo va y la jenny bien amiguita de pollo también y cuando la jenny amiga de pollo cuándo 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 y entonces y la nayel y cuándo dándole abrazo a pollo va y los mantiene lo trataba de remantenido ahora han escuchado que le diga remantenido le dice mantenido no va y entonces yo me decía qué será qué será lo que está pasando aquí decía yo hasta que pululo me abrió los ojos ahora y me dice me dice mire me dice ese abrazo que le llega a dar la nayelia apoyo ahorita no es por gusto y por qué le digo yo me dice mire camarón me dice pobre pollo lo están bolseando ahí me dijo lo están bolseando ahora no le toca pagar solo la comida de la nuno sino que de la nayeri de la jenny y de todos ahí en la casa mira ayer la like ahí está lleno sí 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 mientras usted en su casa y también me aclaró la joana porque la joana me está diciendo que no la llane fue que me está diciendo ahí a la casa ya no llega a comerme allá donde la nuno va a comer todo el tiempo entonces dije entonces dije yo entonces pollo se le alivianaba ahí después como dijo la gladi después de estar en la casa el karma mire me voy a traer algo o sea que ahora pues le toca está prácticamente comida para te camarada y por eso que la nayeria cada rato voy a ir de la nuna y antes de nada que me la nuna y hoy son de la nuna pasa porque tienen cereal, tienen leche, tienen gallina, tienen carne, tienen comida y el pollo a donde pasa los lunes en la mañana en el sur, pero comprando para la semana no estoy aquí usted no lo compre, ya no está bien yo no se tiene una refri y mire voy a traer pero yo no lo quiero traer a nosotros espera, te voy a traer algo antes de que se empiecen a comer a la nuna más de lo que se lo comieron y no, no quiero estar comiendo usted porque está prácticamente diciendo que ella lo está volteando ustedes no ella porque la mujer tiene el derecho porque la novia de él de ella la novia de él pero voy la llena y no son parte del noviazgo en ningún momento la nuno le anda pidiendo apoyo para la comida o él anda poniendo la comida de la nuno y quien ha dicho que le ha pedido algo hija yo le dije que no porque ya tenía una comida no es testigo que yo he comprado las gallinas de mi dinero lo único que compró fueron dos gaseosas lo que están inventando ya de que por interés yo con pollo cuando va a dormir en ningún momento lo que estábamos diciendo aquí lo que están diciendo que pollo se va a llevar un combo a la dicha nadie le está diciendo interesante lo que está diciendo que pollo se ha llevado un combo hija no no mire pero lo que voy a decir aquí porque la venga a revisar el chile que no decía que pollo tenía derecho a ser feliz y toda la onda pero varias veces he escuchado que anda tirando ya le, ya le, anda, anda tirando, anda tirando, anda tirando, anda tirando ¡Ey! ¡Dé más asientos! ¡Usted está tan bueno! la mujer no tiene nada que ver aquí, aquí estamos hablando de vos y la higiene, de la nuno nadie está hablando nada pero en eso de la comida está equivocado porque yo con la guanita he ido a comprar la gallina pollo ha llegado hasta después pollo no ha gastado en naditita pues pollo llegó, pero después, ¿por qué obviamente cuando estaba la comida? porque llega cuando está la comida pero soy sincera, usted más que nadie, Jonathan sabe que los días, lunes, todo el tiempo yo cuando he podido, iba a comer con mi familia sí, antes que tuviera pollo, pero hoy dicen los rumores que están bolseando al pollo voy a Nayeli y por eso son mis amiguitas de él ¿Cómo lo estás haciendo, Lulo? ¿Cómo lo estás haciendo por el pollo? ¿Cómo lo estás haciendo? no, no, allí cuando llegamos, ahí, allí estamos ¿Denía un billete de diema? ajá mire, por ese billete de diema ajá, ajá lo están, lo están haciendo bolseando, Lulo ¡Vaya! 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 Gracias a Dios yo siempre trabajo y gano y me puedo dar los lujos en lo que yo quiera de comer es a la Gladys, yo siempre le dije a la Gladys cuando estaba con pollo y no me deja mentir que cuando la Gladys me cortaba con un pollo y se comportaba con ella yo le decía que no fuera bruta y que qué estaba pensando la Nuno no me deja mentir yo le he aconsejado mucho a la Nuno pero yo le digo ¡Vos! ¡Ya estás bien!